El año 2016 fue el año más seguro en 40 años y eso tiene que ser una noticia para disfrutar. Tuvimos la mitad de los asesinatos que tuvimos en el año 2000. Es decir, hemos rebajado cerca de 12.000 los muertos violentamente en Colombia en lo que va de este siglo. Tuvimos 520 homicidios menos que en el año 2015. 520 vidas que se ahorraron. Ese es el equivalente al doble de los bebés que nacen todos los días en Bogotá. Y en lo que va de este año, tenemos una rebaja del 12% a finales de febrero. Es decir, una rebaja de 234 muertes violentas. Vamos casi en la mitad del ahorro que tuvimos en todo el año 2016, en los dos primeros meses de 2017. Eso nos hace una sociedad más tranquila. Ese ahorro en muertes violentas nos hace una sociedad que puede pensar mejor en su futuro, en el futuro de sus niños, de sus jóvenes. Y que podemos conocer y reconocer mejor nuestro territorio con tranquilidad. No. 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 No.